En NET Radio, la hora es... Siete, en punto, primera. Esto es NET Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. Siete de la mañana, un minuto. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia de Canadá y del continente americano que nos escucha a esta hora de la mañana. Y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en el continente europeo. Este es NET Noticias que se transmite a través de netradionline.com desde la ciudad de Vancouver, en Canadá. A continuación, vamos a presentarles las noticias que les tenemos preparadas para hoy, martes 14 de marzo del año 2017. Grupos protectores de la naturaleza de la ciudad de Surrey se mostraron furiosos por el proyecto de ensanchar una avenida. La sociedad Green Timber está sorprendida a ver tantos árboles cortados a lo largo de la avenida 100. La empresa de vuelos Air Canadá introduce sistema de subasta para conseguir mejores puestos en un vuelo a los que hayan comprado su boleto, pero que quieran viajar más cómodos. Más de 30 altos funcionarios colombianos tendrán que responder de su propio bolsillo por millonarios sobre costos de la refinería de Cartagena. Más de media docena de estados buscan evitar que entre en vigor durante la presente semana las nuevas restricciones migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. Autoridades de Guatemala capturaron a varios exfuncionarios que tendrían responsabilidad por el incendio que le costó la vida a 40 adolescentes. Según analistas estadounidenses, más de 14 millones de personas perderán el seguro de salud sin el controvertido Obamacare. Mientras Mercosur, última detalle es para una alianza con la Unión Europea, reflota un ambiente de realizar negociaciones con China y con México. Encuentran 14 cadáveres en una cárcel que había sido desalojada desde octubre del año pasado en Venezuela. Estas y otras informaciones serán ampliadas en el transcurso de la presente emisión. Bienvenidos. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Hackey, experta en bienes raíces, informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Hackey de Remax Performance, ¡Espera tu llamada! Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá para todo el mundo. Dirigido por Omar García. Siete de la mañana y cinco minutos. Vamos a dar inicio a las noticias que les tenemos preparadas en nuestra mesa de trabajo. Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Surrey, un grupo que está luchando por proteger el llamado Parque Stanley de Surrey, dice mostrarse preocupado por el número de árboles que han sido derribados para un proyecto de ensanchamiento de una avenida en esta municipalidad. The Green Team Best Heritage Society, por su nombre en inglés, se opone firmemente a que la ciudad aumente el número de carriles de dos a cuatro a lo largo de la avenida Cien. Para dar paso a los carriles adicionales, los contratistas han estado despejando árboles de lado y lado de la carretera y en torno a este tema, Diana Welters, miembro de dicha Sociedad Protectora de la Naturaleza, dice que no podía creer cuántos árboles habían sido removidos. La municipalidad ha dicho en este sentido que se está haciendo todo lo posible para salvar el mayor número de árboles posible y también señala que para llevar a cabo la obra se celebró una sesión informativa el año pasado. La ciudad se ha reunido en varias ocasiones con la Green Team Best Heritage Society para brindar asesoramiento, conocimiento local, historia y preocupaciones que ha sido fundamental para desarrollar el diseño de la ampliación de la vía, dijo la municipalidad en un correo electrónico enviado a una cadena televisiva de la ciudad. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Montreal, si usted ya tiene reservado un viaje pero está dispuesto a gastar un poco más para viajar de forma más cómoda, Air Canada ha diseñado un nuevo formato de actualización en su página web que permitirá mediante un sistema de subasta que los pasajeros puedan cambiar sus tiquetes por uno de mejor categoría. Air Canada explicó que este sistema está disponible en ciertos vuelos y bajo ciertas condiciones, por ejemplo, no aplica para personas que viajen con niños menores de dos años. Además, se tendrá que hacer una oferta con varios días de antelación. Luego de recibir las actualizaciones, finalmente después de un sorteo, la aerolínea anunciará la oferta ganadora unas 48 horas antes del vuelo. Esto permitirá a los viajeros con tiquetes en clase económica conseguir un puesto en clase económica premium o clase ejecutiva, dependiendo de lo que esté disponible en su vuelo. Si compró su boleto a través de la página de Air Canada, la aerolínea le enviará un correo 10 días antes del viaje anunciándole si hay una posibilidad de ofertar por un mejor asiento que esté disponible. El momento que se oferte en la subasta nada tiene que ver con el precio del tiquete del viaje que ya compró, ni de sus condiciones, por lo que la pregunta es si realmente vale la pena gastar más en este tipo de actualizaciones. Esto es NET Noticias. Santa Fe de Bogotá Las investigaciones por los millonarios sobre costos en la refinería de Cartagena, Reficar, terminaron en la apertura del mayor juicio de responsabilidad fiscal en la historia de Colombia por parte de la Contraloría General de la República, que hace un año destapó el escándalo por este controvertido proceso. El Contralor General Edgardo Maya reveló los nombres de más de 30 altos directivos de la refinería y de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol que tendrán que responder con su patrimonio por el detrimento que le causaron a las finanzas públicas con sus acciones u omisiones en este millonario proyecto. A ellos se suman funcionarios públicos que están en altos cargos y que aprobaron los pagos millonarios al contratista Chicago Bridge & Iron CB&I encargado de ejecutar el proyecto que pasó de 3.460 millones de dólares a 8.016 millones y que tuvo un retraso en su entrada a una operación de 27 meses. Pero la lista de los investigados, dada a conocer por la Contraloría General Colombiana, va mucho más allá, debido a que implica a actuales funcionarios públicos que fueron miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol y que avalaron los mayores pagos que se hicieron al contratista estadounidense CB&I sobre la que recayeron las principales investigaciones. Entre ellos se encuentra el actual presidente de la empresa colombiana de petróleo, Juan Carlos Echeverry, quien, cuando fue ministro de Hacienda, hizo parte de la Junta Directiva de esta compañía. Llama la atención su vinculación, teniendo en cuenta que Echeverry fue uno de los que alertó sobre los millonarios sobrecostos. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región. Aquí, por Net Radio. Searon. Más de media docena de estados intentan evitar que entre en vigor durante la presente semana las restricciones migratorias modificadas del presidente Donald Trump al interponer el lunes un par de demandas mientras que el gobierno solicitó que se permita el decreto. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, a quien acompañan en su demanda los bastiones demócratas de California, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Oregon, solicitaron una audiencia con un juez federal en Seattle antes del jueves, cuando el gobierno planea implementar las restricciones para nuevas visas para habitantes de seis naciones predominantemente musulmanas. Ya se programó para mañana miércoles una audiencia a una demanda distinta que fue presentada inicialmente por el estado de Hawái. Ferguson dijo que la restricción ajustada sigue siendo inconstitucional y perjudica a los residentes, universidades y comercios, especialmente a compañías tecnológicas como Microsoft, con sede en Washington y Amazon, que dependen de trabajadores extranjeros. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente, y haré que se apegue a la constitución, dijo Ferguson en un comunicado. Quitar algunos aspectos ilegales de la restricción migratoria original del presidente Trump no eliminan su afrenta a nuestra constitución, dijo el gobernador. Ferguson se presentó nuevos documentos ante la corte después de que el juez que suspendió el decreto original del Trump dijo la semana pasada que no emitirá un fallo inmediato sobre si su decisión aplica también para la nueva versión. El juez federal del distrito, James Robert, pidió al gobierno federal a que responda rápidamente a las acusaciones de Ferguson, pero también dijo que no realizará una audiencia antes de mañana miércoles. El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció que el estado más poblado del país se integraría a la impugnación de Washington al indicar que el decreto, pese a los cambios, es un ataque a las personas basándose en su religión y nacionalidad. Esto es NET Noticias. Ciudad de Guatemala. La Fiscalía de Guatemala informó sobre la detención del exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la exsecretaria, Anaji Keller, y de Santos Torres, el director del hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue de menores que se incendió y hasta el momento ha dejado un saldo parcial de 40 niñas fallecidas. Las detenciones fueron confirmadas por Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menor de edad e incumplimiento de deberes. Estamos conociendo los motivos de su detención. Tal como lo dice la Constitución, él es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Lo conozco de hace mucho tiempo, es un buen profesional, dijo Juan Alberto Guevara, abogado defensor de Rodas. El gobierno guatemalteco destituyó el lunes a los tres funcionarios tras un anuncio del presidente Jimmy Morales, quien ha sido duramente criticado por la falta de acción de su gobierno ante la tragedia. Morales dijo en conferencia de prensa que decidió destituir a la línea de mando que tenía a su cargo el hogar. El anuncio ocurrió cinco días después del incidente. El mandatario también informó que solicitó apoyo al gobierno estadounidense para que el Bureau Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, apoye las investigaciones de la tragedia. Jorge de León, procurador de Derechos Humanos, dijo que la decisión del presidente es tardía, pues debió ocurrir el mismo día del incendio. Aquí el Estado es responsable de las muertes de las niñas porque no pudo resguardar sus vidas, dijo De León. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región. Aquí, por Net Radio. Washington. Catorce millones de estadounidenses podrían perder sus seguros médicos el año entrante, con la iniciativa elaborada por representantes republicanos para cambiar el sistema de salud y la cifra podría aumentar a 24 millones en el 2026, según proyecciones difundidas ayer lunes por especialistas de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Las cifras asestan un revés a los intentos del Partido Republicano de modificar el sistema de salud, acciones que ya han sido objeto de críticas por parte de ambos partidos y de grandes segmentos de la industria. El informe de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso CBO, por sus siglas en inglés, un organismo apartidista resta fuerza al argumento central del presidente Donald Trump y los republicanos para echar abajo la reforma de salud del 2010 de que los mercados de seguros médicos creados con la ley actual son un desastre y están a punto de hacer implosión. El informe contraviene, además, la declaración que Trump hizo en enero de Seguros para Todos, ahora el mandatario apoya el objetivo más modesto de aumentar el acceso, planteado por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan y otros republicanos. El secretario de Salud, Tom Price, dijo a la prensa en la Casa Blanca que el informe estaba simplemente equivocado y que él estaba enérgicamente en desacuerdo con el documento porque omitió el impacto de otras leyes y cambios regulatorios que el gobierno de Trump tiene previstos. Las proyecciones de la oficina presupuestaria suponen una evaluación detallada y creíble de las acciones republicanas para desmantelar la ley de salud que el presidente Barack Obama promulgó en el año del 2010. Esto es NET Noticias Buenos Aires Mientras se ultiman los detalles de una alianza con la Unión Europea, los principales socios del Mercosur buscan también cortejar a China y a México. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, socios fundadores de bloque aduanero, acordaron retomar las negociaciones truncadas con el gigante asiático hace más de una década. Confirmó la canciller argentina Susana Malcorra ayer lunes en rueda de prensa. Hemos decidido y a mí me ha quedado el mandato como presidenta pro témpore de avanzar sobre lo que se había hecho con China y que se quedó frenado en el 2004. Estamos revisando qué quedó pendiente a esa fecha y ver cómo podemos reencauzar esa conversación con el gobierno de China adelantó a la funcionaria. Pasado el sacudón por los cambios de signo político en Argentina y Brasil, los principales socios del bloque que estuvieron más de una década bajo gobiernos de centro izquierda sumado a la suspensión de Venezuela como quinto miembro, el Mercosur enfocó sus energías hacia la conquista de nuevos mercados. China es un país que inobjetablemente tiene un rol central en el mundo. Negarlo sería absurdo. Nos parece que el Mercosur tenga una oportunidad de un acuerdo con China es algo que merece la pena, apuntó Malcorra. México es otra presa en la mira para sacar provecho de su eventual ruptura comercial con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio del Norte. Dado que en esta realidad que enfrenta actualmente, México ha entendido que quizás ha mirado demasiado hacia Estados Unidos y ha descuidado en algo el vínculo hacia el sur. Y como tal, es una oportunidad para todos nosotros, apuntó la ministra. Al respecto, una delegación mexicana visitará próximamente Buenos Aires para discutir temas agrícolas confirmó Malcorra. Por otra parte, Mercosur y la Unión Europea están decididos a cristalizar este año un acuerdo de libre comercio largamente negociado. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región. Aquí, por Net Radio. Caracas. Las autoridades de Venezuela localizaron 14 cadáveres en una cárcel del centro del país que fue desalojada en octubre pasado, lo que reavivó los cuestionamientos sobre las violaciones a los derechos humanos en los penales venezolanos. Los cuerpos fueron hallados en medio de una vieja caballeriza de la penitenciaría general de Venezuela en el estado de Huarico y solo nueve conservaban los cráneos, informó la Fiscalía General en un comunicado. Algunos medios locales difundieron imágenes en las que se observan los restos que fueron desenterrados. Un grupo de expertos continúa las excavaciones en el lugar para la clasificación y determinación de las causas de las muertes, precisó la Fiscalía sin ofrecer más detalles. El presidente de la Organización Humanitaria Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, afirmó el lunes que los restos localizados en el penal podrían pertenecer no solo a reclusos sino también a personal de la cárcel y a militares que custodiaron el lugar. Prado dijo a la agencia de noticias AP que en las próximas horas acudirá a la Fiscalía General para consignar un croquis que habría entregado un recluso de la penitenciaría general de Venezuela donde se presume podrían estar enterrados otros cuerpos en un área donde funcionaba un teatro del penal. El activista indicó que pedirá a las autoridades cumplir con las medidas que dictaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que exigieron ubicar al recluso Francisco Guerrero Lares reportado en el 2009 como desaparecido y que se presume que estaría enterrado dentro del penal. El hallazgo de los cuerpos fue anticipado el viernes por la ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela quien indicó a la televisora estatal que tras una requisa se habían localizado algunos cadáveres Varela inicialmente habló del hallazgo de tres cuerpos pero luego de las pesquisas las cifras aumentaron. Esto es Net Noticias Siete de la mañana y veinte minutos Buscamos motivar tus sentidos no te apartes de esta sintonía Net Radio creada para ti ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente Búscanos en nuestra página web healthtreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda en Healthy Treats tenemos algo especialmente para ti ¿Está buscando quien le prepare su declaración su declaración de impuestos? Doris Castellanos es la profesional que usted necesita contamos con más de 20 años de experiencia en declaración de impuestos personales de negocios y corporativos y todos los servicios contables que usted o su negocio necesitan recuerde a Toris Castellanos la consigue en el número 6781 de la calle 150 en Surrey o llámenos al 604-590-0997 para concretar una cita 7 de la mañana y 22 minutos la opinión en la nota del director Omar García hoy quiero referirme a un tema de opinión que ha sido publicado por el diario argentino La Nación que habla sobre la expresidenta de esa nación Cristina Kirchner y su estrategia de victimización en la cual ella denuncia que es perseguida política y ante su falta de argumentos jurídicos para sostener su inocencia en los casos de corrupción que la rodean la nota editorial dice según un viejo proverbio un ladrón piensa que todos son de su misma condición alguien podrá pensar que acostumbraba como ha estado a urdir maniobras persecutorias contra quienes osaban contradecirla y objetar su gestión presidencial Cristina Fernández está convencida de que es una persona una perseguida política como lo viene manifestando cada vez que debe presentarse ante los tribunales para enfrentar las múltiples demandas judiciales en su contra sin embargo no es más que una pose una simple estrategia para politizar casos judiciales ante los cuales no encuentra mayores argumentos jurídicos para demostrar su inocencia la expresidenta al denunciar una persecución política inmediática sin precedente en su contra está actuando con un cinismo y una hipocresía evidentes dice la nota no es ella la más indicada para hablar de persecuciones cuando desde su gobierno se ocupó de perseguir y someter al escarnio público a empresarios que se animaron a objetar con respeto la política económica a economistas y encuestadores que dieron a conocer estudios sobre la evolución de los precios o de los índices de pobreza que diferían de las alegres estadísticas del INDEC oportunamente intervenido por Guillermo Moreno a periodistas que denunciaron los actos de corrupción de la era kirchnerista o que simplemente expresaron sus disidencias con su gestión a jueces que se resistieron a ver coartada su independencia por el poder político a dirigentes políticos que por entonces representaban a la oposición y hasta al propio Jorge Bergoglio antes de ser consagrado papa al presentarse la semana pasada a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa a los sauces Cristina Kirchner se negó a contestar preguntas y presentó un escrito en el que calificó de descabellada la imputación en su contra cuestionó al magistrado y denunció ser objeto de una persecución por parte del gobierno nacional cabe recordar que la expresidenta está acusada en esta causa de asociación ilícita lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública a esto hay que sumar otros procesos judiciales promovidos en su contra por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública enriquecimiento ilícito incumplimiento de los deberes de función público y hasta traición a la patria la nota sigue diciendo que frente a acusaciones de tamaña gravedad la desmandataria parecería creer que su mejor defensa es ampararse en el supuesto progresismo de su gestión presidencial en rigor un falso progresismo sustentado en un relator falaz tendiente a construir un poder onímodo su disparatada defensa se ha enfocado incluso a denunciar la existencia de una acción coordinada en varios países de américa latina para terminar enjuiciando a líderes políticos que buscaron llevar a cabo procesos de inclusión social y transformación económica es por cierto una más una maniobra distractiva más de la expresidenta ante las abrumadoras pruebas que la vinculan con la corrupción pública en lugar de apelar a estas jugarretas debería explicarles a la justicia y a la sociedad argentina entre otras cosas por qué las empresas de las que participaba junto con su familia tenían tan fuertes vinculaciones con contratistas de obra pública del estado hasta tal extremo que se sospecha fuertemente que los recursos públicos que iban a bolsillos privados como los de Lázaro Báez volvían a las sociedades de la familia Kirchner bajo la fórmula de alquileres de habitaciones de hoteles que ni siquiera se ocupaban si Cristina Fernández pretende hacerle creer a la ciudadanía que está siendo perseguida política y mediática mente por su compromiso con las más humildes su primer deber sería exhibir manos limpias y un elemental respeto por la justicia y por normas de ética en la función pública que nunca mostró de lo contrario cualquier alegato moral no puede significar más que un desesperado intento por lavar un oscuro prontuario puntualizada en la nota del diario La Nación de Argentina zona 7 y 28 minutos García Márquez Picasso Monroe París Tokio New York Vancouver Mozart Beatles Santana El Louvre Bellas Artes Las Vegas Empire State Dubai Nos acompañarán en tu programa Las Artes Conducido por Rami Loaiza y Manuel Torres Lunes 6 de la tarde Solo aquí por Net Radio A las 7 y 28 minutos de la mañana les tenemos más información internacional en la voz de nuestros corresponsales A continuación vamos con las noticias internacionales Nuestro recorrido internacional en la voz de nuestros corresponsales lo iniciamos hoy en Europa en Madrid tenemos a nuestro corresponsal Álvaro Suárez Álvaro muy buenos días como amaneció hoy Madrid Omar muy buenos días cordial saludo Madrid amaneció hoy con una temperatura de 10 grados y se prevé una máxima de 21 grados en el transcurso del día hay una temperatura primaveral a esta hora de la mañana aquí en la capital de España y vamos a las noticias y vamos a Francia hoy arrancó en París el juicio contra Ilish Ramírez Sánchez más conocido como Carlos el Chacal el terrorista venezolano se sienta en el banquillo por un atentado perpetrado en 1974 en una galería comercial de la capital francesa dos personas murieron y 40 resultaron heridas venimos a hacer una paleontología para el museo de la historia política de la justicia francesa todo ha prescrito todo ha terminado este proceso no tiene sentido aseguró a su llegada Isabel Contanz Peire quien es la abogada y pareja de El Chacal Contanz Peire ha intentado de hecho en numerosas ocasiones anular las acusaciones que pesan sobre Carlos con el argumento de que los hechos han prescrito y de que no hay pruebas materiales luego en primer lugar si contamos con pruebas gracias a nuevas investigaciones que se han realizado en segundo lugar un sobre y seguimiento nunca es definitivo dijo George Oleaus abogado de la parte civil Iris Ramírez Sánchez lleva encarcelado en Francia más de dos décadas fue condenado por primera vez a cadena perpetua en 1997 por haber asesinado en París a dos agentes secretos franceses y a un confidente en los 70 su segunda sentencia a perpetuidad está relacionada con cuatro atentados cometidos en Francia en los años 80 y en los que murieron 11 personas pues Iris Ramírez Sánchez más conocido como Carlos el Chacal les cuento que fue miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina y posteriormente de un grupo propio que actualmente purga también una condena nació el 12 de octubre de 1949 hoy tiene 68 años de nacionalidad venezolana y tiene tres hijos esta es la breve historia de Carlos el Chacal y vamos a Rusia juicio al joven youtuber por jugar a Pokémon Go en una iglesia hoy también arranca el juicio contra el joven de 22 años acusado de incitar al odio y ofender los sentimientos religiosos por haber subido a su canal de YouTube un video grabado en una iglesia ortodoxa rusa mientras jugaba al Pokémon Go actualmente bajo arresto domiciliario Ruslan Sokolowski ha estado en prisión desde el pasado mes de octubre hasta mediados de febrero y se enfrenta a una pena de hasta siete años y medio de cárcel el video grabado el pasado mes de agosto en la iglesia de todos los santos de Ecaterimburgo a unos 1800 kilómetros de Moscú consiguió en pocos días más de un millón de visitas en la red vamos al Reino Unido el Brexit ya está en marcha el Parlamento Británico ha aprobado la ley que autoriza a Teresa May a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar la desconexión de la Unión Europea les cuento que este artículo 50 es el que determina los procedimientos para que un país miembro de la Unión Europea pueda abandonarlo las dos cámaras la de los comunes y la de los lores ha dado el visto bueno al texto original y tras el trámite formal de la sanción real las negociaciones de salida de la Unión Europea comenzarán probablemente a finales de este mes de marzo pocas horas antes del voto en Weinsmeister la primera ministra escocesa Nicolás Sturgeon anunció que la próxima semana pedirá permiso al Parlamento de Escocia para convocar un segundo referéndum de independencia en un plazo de dos años por la intransigencia según ella de Teresa May sobre el Brexit la Premier sin embargo respondió lo siguiente que la poca visión demostrada hoy por el Partido Nacional Escocés es deplorable y coloca a Escocia en una carrera hacia más incertidumbre y división y dijo que la realidad es que la mayoría del pueblo escocés no quiere un segundo referéndum de independencia y que en vez de jugar con el futuro de nuestro país el gobierno escocés debería concentrarse en dar buenos servicios públicos a los escoceses seguimos en la Unión Europea la justicia de la Unión Europea permite que una empresa privada prohíba el velo islámico en sus instalaciones el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea ha estimado hoy martes que no es discriminatorio que una empresa privada prohíba a sus empleados lucir el velo islámico o el uso visible de cualquier signo político filosófico o religioso la máxima instancia judicial de la Unión Europea consideró que una norma interna en ese sentido sí podría resultar discriminatoria si ocasiona una desventaja particular a aquellas personas que profesan una religión o tienen unas convicciones determinadas según indicó en un comunicado el Tribunal entonces de la Unión Europea se pronunció así en respuesta a una consulta del Tribunal de Casación de Bélgica ante el caso de una mujer que fue despedida por no respetar la norma interna de su empresa que prohibía lucir prendas de tipo religioso para mantener la neutralidad de cara a los clientes seguimos en España la imprenta de la empresa que imprime los billetes de España va a huelga este jueves el sindicato ha convocado una huelga de 24 horas para este próximo jueves en la imprenta de billetes Invisa participada en un 80% por el Banco de España tras romperse el acuerdo sobre la negociación del convenio colectivo ante la decisión de la dirección según el sindicato de romper el acuerdo de convenio alcanzado con los sindicatos e imponer a posteriori nuevas condiciones no pactadas en lo relativo a la provisión de vacantes y promoción interna que introducen elementos de discrecionalidad en la contratación que colisionan con lo negociado el sindicato denuncia que la dirección de Invisa sigue manteniendo una tormentosa y conflictiva relación laboral con los trabajadores tratando según ellos de disminuir los derechos y condiciones laborales de la plantilla segregada de impresión de euros de la fábrica de la moneda hace casi año y medio seguimos en España el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado ayer lunes a dos años de inhabilitación especial al expresidente catalán Artur Mas por un delito de desobediencia por seguir adelante con la consulta independentista del 9 de noviembre tras la suspensión por el Tribunal Constitucional el Tribunal que ha quedado a conocer hoy martes la sentencia en lectura pública impone al expresidente catalán la pena máxima por entender que pervirtió los principios democráticos e hizo quebrar la regla básica de sumisión a la ley imprescindible para una convivencia pacífica dijo además el tribunal que ha condenado también como cooperadoras necesarias en un delito de desobediencia a la ex vicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la ex consejera de enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses de inhabilitación Max ha dicho que España en España la ley no es igual para todos porque a algunos como a él se les persigue por sus ideas por sus ideas y dijo que recurrirá la sentencia y para terminar cada año vamos a Viena la empresa internacional de asesoramiento Mercer realiza un estudio para valorar la calidad de vida en doscientas treinta y un metrópolis de todo el mundo pues bien en dos mil diecisiete se publicaron los resultados del estudio y Viena consiguió la puntuación más elevada por lo que la capital federada de Austria se ha convertido por octava vez consecutiva en la ciudad con mejor calidad de vida del mundo se valora el clima político social y económico además de la asistencia médica la oferta formativa la infraestructura como la red de transportes públicos o el suministro de electricidad y agua además se comparó las propuestas de ocio como restaurantes teatros cines la oferta deportiva la disponibilidad de bienes de consumo desde los alimentos básicos hasta los coches así como las condiciones medioambientales desde las zonas verdes hasta la contaminación del aire pues bien la segunda ciudad ha sido Suiza tercer lugar Múnich Dosselfort cuarta quinta Frankfurt y Ginebra Suiza esto en relación con los países de Europa ahora y las únicas ciudades no europeas que están dentro de los diez primeros puestos son Auckland de Nueva Zelanda y Vancouver de Canadá donde está nuestro máster central para todo el mundo felicitaciones a los amigos allí de NET Radio de Vancouver Canadá y para los habitantes de Vancouver de verdad que tienen una ciudad extraordinaria según lo que ha dicho este informe Omar estas son las informaciones que presentamos hoy desde Europa desde Madrid para NET Noticias informó Álvaro Suárez a siete treinta ocho minutos de la mañana muchas gracias Álvaro por su informe y de Europa pasamos directamente a México allá tenemos a nuestro corresponsal Facundo Ugalde González Facundo muy buenos días muy buenos días con el gusto de saludable para ti y a todos los radio escuchas de radio online a través de esta frecuencia en la en las redes sociales y bueno comentarles que hoy acá en Teletaro México es un día realmente muy bonito extraordinario un tema muy agradable una mañana ya soleadita y bueno compartirles que acá hay bastante información muy interesante que hay para compartirles a todos ustedes en esta mañana de martes fíjense que inicio por compartirles que bueno acá en México hay al menos cuatro partidos que hoy tienen digamos importancia a nivel nacional uno de ellos es el partido de la revolución democrática y resulta que bueno hay por ahí pues unas complicaciones hay unos jaloneos para saber quién es hoy el líder del senado por esta fracción parlamentaria fíjense que el grupo parlamentario del PRD partido de la revolución democrática en el senado de la república acá en México quedó ayer con dos coordinadores ellos la renuncia irrevocable al cargo presentada por el senador Miguel Barbosa él venía funcionando como coordinador de la bancada y aunque el grupo de legisladores anunció haber elegido a Raúl Morón como su nuevo líder ellos en su sustitución de Barbosa bueno pues la dirigencia nacional reconoció solamente a Dolores Tarierna que es otra senadora a ella la referció como coordinadora legalmente en funciones y bueno en este momento pues la senadora esta que está a cargo de la coordinación dice la presidenta nacional del PRD sin embargo 15 de los 19 senadores de esta presión parlamentaria no la reconocen a ella como tal sino que le dieron su gusto ayer 15 de esos 19 senadores a Raúl Morón y hablemos de esperar a ver qué sucede qué pasa en esta trama que parece más de telemovela que de partido político sin embargo es importante porque bueno ya estamos en la antesala acá en México de lo que ahora habrá de ser en noviembre próximo el inicio del proceso electoral ya de manera formal en donde estará en disputa estará en la contienda pues nada más y nada menos que la presidencia de la república en donde el siguiente presidente pues habrá de ser electo o presidente ¿verdad? a lo mejor será la primera ocasión que ganara una mujer esto será en el año próximo elecciones en julio del 2018 en otra información les comparto Omar que vuelvo acá en México el día de ayer ayer Mónica Flores Barragán asumió la presidencia de la American Chamber y esto fue en la capital de la República Mexicana al asumir este cargo que es de mucha importancia por la relación trilateral entre México Canadá y Estados Unidos bueno pues Mónica Flores dice que ni a México ni a Estados Unidos ni tampoco a Canadá conviene dar un paso atrás en los niveles de apertura que tienen con el tratado de libre comercio de América del Norte esto requiero lo aseguró la presidenta de American Chamber México Mónica Flores Barragán quien desde ayer asume este cargo es la primera mujer por cierto en presidir esta Cámara y admitió que le preocupan las campañas negativas en contra de las empresas estadounidenses que operan en el territorio mexicano ella porque dice al pedirle a los mexicanos que no consuman lo que producen esas compañías bueno pues evidentemente se hace un daño a los empleos que estas generan en el país Flores Barragán comentó que es evidente que a 23 años de la entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte entre Canadá y Estados Unidos y México lo que tiene que renegociar porque la realidad es distinta hoy y porque el mundo está evidentemente hoy globalizado y más interconectado dijo que hay necesidad de modernizarlo esto porque pues es la forma en la que hoy tiene que ver la relación trilateral y finalmente compartirlo tomar que ya les decía el día de ayer que iba a ser presentado por el presidente Enrique Peña Nieto el nuevo modelo educativo para la República Mexicana y bueno al presentar este nuevo modelo educativo el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no haber impulsado la transconoción de este sector conociendo los problemas que persisten y la urgencia de resolverlos habría sido irresponsable vergonzoso e inmoral el primer punto que abordó el presidente dijo que los niños deben aprender a aprender una vez que se haga esto habrá de dejar de un lado la idea de memorizar dijo el presidente de la República en el segundo plano dijo que se cumplan escuelas al centro de la transformación con recursos propios infraestructura digna y asistencias de maestros completas y autonomía de gestión finalmente en el tercer elemento dijo que este nuevo modelo asegura la equidad y la inclusión a fin de cerrar brechas desde igualdad sin importar el género edad origen social región condición económica o discapacidades por último mi señor Omar comitado es que bueno acá en México una de las traiciones de mayor importancia digamos religiosa para quienes son católicos es en la época de la semana santa en donde a lo largo y ancho del país se lleva a cabo una representación gráfica una representación con actores en vivo de lo que fue la pasión muerte y resurrección de Jesucristo y bueno ya acá en muchas partes del país incluido Querétaro por cierto se están llevando a cabo las últimas prácticas para esta representación que es una de las situaciones de turismo más importantes hay muchísimo turismo extranjero que viene a México a ver este evento de las tres caídas así se denomina acá las tres caídas en donde se significa este pasaje de Jesucristo en donde pues los los ciudadanos que están personificando a estos personajes justamente pues estarán dándole este tiempo de recordar esa pasión muerte resurrección de Jesucristo en la semana tanta ya estamos a 30 días prácticamente de que haya suceder Omar pues esta es la información que les tengo desde Querétaro México para el buenos días muy buenos días Omar García estas son las principales noticias desde Centroamérica San Salvador la Fiscalía General de la República logró que el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador procediera a decretar la inmovilización de 44 cuentas bancarias y otros bienes inmuebles más relacionados a los 17 imputados en el caso contra el ex presidente de la República Elías Antonio Saca la inmovilización incluye todos los imputados dentro de las propiedades inmovilizadas están 44 cuentas bancarias 57 vehículos 17 de los cuales son del implicado Toche Fernández así como también 55 muebles los cuales incluyen ranchos en la playa casas en la montaña y diversas propiedades el monto de las cuentas bancarias oscila entre 1.900 y 6.000 dólares de igual forma 7 locales ubicados en un centro comercial de la ciudad capital y relacionados a César Funes expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA y exsecretario de la Juventud aunque estos siguen operando con normalidad anteriormente la jueza asignada al caso había rechazado la petición de la Fiscalía para la inmovilización de bienes y propiedades asegurando que la Fiscalía no logró determinar cuántas cuentas y bienes debían permanecer congelados durante el proceso judicial sin embargo tras la presentación de un recurso de apelación por parte de la Fiscalía se procedió a decretar la inmovilización de los bienes antemencionados Ciudad de Panamá La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos AUPSA decomisó en los últimos días 20.000 unidades de plátanos provenientes de Costa Rica por no contar con los permisos y requisitos sanitarios para su ingreso al país confirmó la entidad Los operativos realizados en diversos puntos del área fronteriza se efectuaron en conjunto con la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera y el Servicio Nacional de Fronteras A inicio de año diversas instituciones del Estado y productores de plátanos de la provincia de Bocas del Toro se reunieron en el corregimiento de Guavito Distrito de Changuinola con el objetivo de fortalecer y establecer estrategias para minimizar y de ser posible eliminar el contrabando de productos agrícolas y pecuarios que ingresan a través de puntos limítrofes con Costa Rica en la reunión se acordó formar grupos de productores de plátanos vigilantes terminar la georreferenciación de las fincas faltantes visitar las fincas para determinar su ubicación real y verificar el área plantada Aopsa reiteró que continuará vigilante para verificar que todos los alimentos que ingresan al país cumplan los niveles adecuados de calidad y protección para garantizar la salud pública y preservar el patrimonio agropecuario Tegucigalpa El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández dio la bienvenida a los demás candidatos a la presidencia luego de las elecciones primarias del domingo No puedo despreciar a nadie Todos son buenos hondureños a partir de lo que puedo apreciar y lo que conozco públicamente Así que a cualquiera de ellos le doy la bienvenida a una campaña de respeto cívica y con gran sentido democrático manifestó en conferencia de prensa El mandatario dijo que las elecciones fueron muy importantes y estoy convencido que el flujo lo masivo de esta elección interna o primaria la efervescencia quedó evidenciada para todo el mundo Para los que fueron a las urnas los que vieron todo por televisión los que leyeron los periódicos los que escucharon las transmisiones de radio e internet sin duda jamás por lo menos mi partido había tenido un proceso como este y obviamente que se miran las tendencias claras dijo Sobre los resultados Hernández argumentó que el partido nacional ha crecido ocho puntos de acuerdo con el proceso electoral con la tendencia que va hasta el momento sobre los contrincantes políticos dijo que obviamente a la hora de hoy los datos dan a Xiomara Castro la mayor cantidad de votos obtenidos en libre de ahí están los demás sacando datos mucho menores de PAC no puedo decir más de don Salvador Nasralla que no fueron al proceso interno ellos sabrán por qué no sabemos con cuánta popularidad habría podido reflejar el resultado si hubiese ido a la votación así es de que yo no puedo disminuir a nadie ni decir que uno es mejor que otro durante la contienda agregó además reiteró que tiene y tendrá admiración y respeto para todos de tal manera que todas son personas a mi criterio de buena fe que quieren hacer algo bueno por Honduras Ciudad de Guatemala la organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos SID pidió información a Guatemala sobre el estado en el que se encontraba el albergue Virgen de la Asunción en el que miércoles murieron abrazadas 40 niñas sin obtener respuesta alguna el 31 de enero la comisión pidió información al gobierno de Jimmy Morales y exigió conocer las medidas tomadas para proteger la vida de niños y garantizar su acceso a servicios médicos del lugar pero hasta la fecha el estado de Guatemala no ha presentado su respuesta señala el punto 2.10 de un comunicado emitido el lunes por la SID la comisión recordó que también se pidió información sobre denuncias de trata de personas recibidas pero tampoco hubo respuesta alguna dentro de los 15 días habilitados para la misma el 8 de marzo un incendio devoró el centro hogar seguro Virgen de la Asunción un albergue ubicado en San José Pinula una ciudad dormitorio 21 kilómetros al este de la capital el centro acogía niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia tienen alguna discapacidad están embarazadas o sufren de adicciones muchas organizaciones habían denunciado el grave riesgo que corrían las niñas ahí encerradas sin embargo el de la OEA era el primer señalamiento que hace un organismo internacional la petición girada por la SID formaba parte de las diligencias efectuadas para conceder o no medidas cautelares al albergue al considerar que la vida de los niños corría peligro tal y como había solicitado la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala el 11 de noviembre 80 días después de esa solicitud la comisión respondió pidiendo detalles a la COPRED una comisión dependiente de la presidencia de Guatemala encargada de atender los reclamos en materia de derechos humanos sin obtener respuesta alguna según los primeros indicios las jóvenes fallecidas estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían informó desde San Salvador para Net Noticias Víctor Celada muchas gracias Víctor y de Centroamérica pasamos a Latinoamérica en Perú tenemos a nuestro corresponsal Marilu Gambini Marilu muy buenos días Omar buen día buen día también a nuestros cibernautas gracias por estar siempre a través de Net Noticias vámonos con las informaciones y nuestro informe exclusivo de Perú las fuertes lluvias en el norte del país ha traído consigo desastres en la región Piura y Tumbes especialmente en estas zonas dejando a miles de familias en la intemperie carreteras destrozadas puentes caídos pueblos incomunicados situación que ha despertado la preocupación del presidente de la CONFIEP Roque Benavides quien dijo que el dinero destinado para los Juegos Panamericanos del 2019 bien podría invertirse en la reconstrucción de la zona afectada Kuchinsky no demoró en responderle y dijo que sería una tragedia no poder cumplir con los Panamericanos Benavides sorprendido ante la posición del primer mandatario que ponía un evento deportivo por encima de la condición de vida de los peruanos que sufren los embates de la naturaleza sostuvo que el año pasado se canceló el Dakar por la inminente llegada del fenómeno del niño y no entiende por qué no hacer lo mismo con los Panamericanos pues primero es el pueblo concluyo un tanto incómodo es entendible esa incomodidad pero no la postura de nuestro gobernador que dirige los destinos de un país anteponer el deporte que la reconstrucción de dos regiones que se debate con las inundaciones y huaycos productos de las fuertes lluvias increíble pero dura realidad y este es nuestro informe exclusivo Omar en noviembre del año pasado Net Noticias denunció los grandes actos de corrupción del gobernador regional del Cayau Feliz Moreno vinculado a una red criminal que llegó a extremos funestos crisis del que la prensa limeña hizo mutis durante varios años y si en algún momento publicó artículos periodísticos se cuidó mucho de no comprometer más de lo que ya estaba comprometido Moreno motivo la costosa publicidad hoy cuando Odebrecht ha desatado la olla y emana la fetidez la procuraduría ad hoc para este caso ha puesto en la mira el proyecto Costa Verde Callao ejecutado por su gobierno regional en el que también la constructora brasilera habría desembolsado fuertes sobornos a Moreno quien viajó a Brasil en varias oportunidades viajes del que la procuraduría viene investigando así como también ha recepcionado documentación sobre las supuestas irregularidades en el proceso de concesión y ejecución de esta gran obra pero veamos Moreno viajó entre el 2012 y el 2016 en ese plazo se aprobó a hacer la mega obra se licitó y se entregó a Odebrecht además en ese mismo tiempo se aprobaron varias obras que aumentaron el costo de unos 302 millones a más de 400 millones de soles solo en el presupuesto o sea un sobrecosto un sobrecosto grande tres meses después de aprobarse la obra como viable en el 2013 lo hizo dos meses después de contratar la elaboración del expediente técnico en el 2014 una vez antes de que la brasilera Odebrecht sea elegida en ganar a la licitación y otra después de haber ganado la licitación en el 2015 según la procuraduría se registran dos pagos de Odebrecht al Perú por esta obra según la planilla entregada a la fiscalía brasilera por Lucía Tavares que es integrante del departamento de operaciones estructurales acogida a la delación premiada esto en Brasil el documento señala dos transferencias el 26 y 27 de marzo por monto en reales brasileros equivalentes a más de un millón de soles Moreno fue a Brasil en enero de ese año en marzo hubo una adenda por 68 millones de soles y en noviembre otra por 126 millones de soles según indica el documento en manos de la en manos de la procuraduría ad hoc recordemos que la fiscalía anticorrupción del callao abrió el mes pasado una investigación contra 11 funcionarios del callao del gobierno regional por supuestas irregularidades en esa obra lo que Félix Moreno llamaba la mega obra el expediente se sustenta con un informe de la contraloría de diciembre del año pasado o sea fresquito diciembre de 2016 que dice que el estado habría perdido 41 millones de soles según fuentes de la procuraduría se evalúa el posible la posible transferencia de esta investigación a la fiscalía que lleva el caso a la bajado que dirige el fiscal Hamilton Castro que dicho sea de paso sigue con una lentitud sobre los que estarían implicados en esta investigación mientras tanto Félix Moreno ha dicho que rechaza todas las sospechas en cuanto a esta obra y en cuanto a lo que supuestamente habría recibido soborno de Odebrecht y acusa de tendenciosas mal informadas y de mala fe a las personas que vienen sindicándolo como haber sido sobornado él asegura conocer Brasil y en el 2014 dice que tiene viajes desde el año 1999 ha viajado como médico como alcalde como gobernador y también como turismo en el 2014 que justamente es en el tiempo en que se hace esta obra y se licitan otras obras más dice haber viajado a Brasil en el tiempo que estaba de licencia para la reelección pero lo hizo por turismo más no por haber haberse reunido con algún funcionario de Odebrecht porque él ya no estaba en la región aseguró no conocer también a Jorge Barata ni haberse reunido con extranjeros ni haberse reunido con ningún brasileño menos vinculado a la firma Odebrecht en ese país él ha ido porque lo han invitado familiares parientes o amistad que buenos amigos ha tenido Félix Moreno finalmente resaltó que esa obra ha sido cofinanciada con el gobierno nacional o sea el proyecto Costa Verde Callao ha sido cofinanciada ha sido hecha entre el gobierno regional y el gobierno nacional y que también tuvo decisiones que se tomó el gobierno nacional porque esta obra ha pasado por varios filtros ha pasado por varios departamentos que dieron su visto bueno por lo tanto la adenda mayor que se hizo en el que dice que esa adenda habría costado 126 millones de soles fue aprobada por la Contraloría en eso entonces tendría que incidir tanto la Procuraduría y también de oficio tendría que tomarla la Fiscalía del caso Lava Jato poco a poco se va dilucidando poco a poco vamos descubriendo más cosas y poco a poco también vamos a ir informando esto ha sido todo por hoy Omar nosotros nos despedimos hasta mañana reporto para ustedes desde Perú Marilu Gambini muchas gracias Marilu por este completo informe exclusivo para NET Noticias son las 8 de la mañana en punto despegamos a la conquista del universo NET Radio que haga para ti estamos para ti NET Radio 8 de la mañana en punto hoy no podemos irnos sin presentarles a ustedes las noticias deportivas los deportes también son noticia sí señor los deportes también son noticia y hoy nos los presenta el periodista deportivo Cristian Basantes Cristian muy buenos días buenos días Omar un gusto saludar a todos los oyentes en NET Noticias vamos rápidamente con el reporte deportivo de la mañana en el clásico mundial de béisbol hubo ayer un juego de desempate entre Venezuela e Italia y los llaneros lograron clasificarse a la siguiente ronda vencieron 4 carreras a 3 a los italianos también en otro resultado Holanda venció a Israel 12 a 2 y también Cuba no pudo frente a Japón y perdió 8 a 5 para el día de hoy están programados los siguientes partidos República Dominicana versus Puerto Rico tremendo duelo de béisbol caribeño y también Cuba volverá a enfrentarse perdón Cuba volverá a tener acción frente esta vez frente al equipo holandés pasamos rápidamente al abierto de India Wells de tenis resultados que se han dado interesantes el suizo venció al alemán Philip Kostraeber por 7 5 6 3 el uruguayo Pablo Cuevas venció al italiano Fabio Pognini por 6 1 6 4 el perdón Gael Monfils el francés venció 6 2 6 4 a John Isner de Estados Unidos y lastimosamente el canadiense base post no pudo ante el serbio Dusan Lajovic el resultado fue 6 4 6 perdón 6 7 6 3 7 5 en los individuales femeninos destacamos el resultado de Venus Williams al vencer a la checa Lucy Zafarova por 6 4 6 2 para el día de hoy se enfrentan Rafael Nadal frente a Fernando Verdasco Roger Federer frente a Steve Johnson y un juego muy esperado por todo el mundo una final casi adelantada el argentino Juan Martín del Potro frente al serbio Novak Djokovic pasamos rápidamente al fútbol ayer en la en la copa inglesa la FA Cup el Chelsea eliminó al Manchester United por un gol a cero y de esta manera sigue adelante el cuadro azul también en España se completó la fecha de la Liga Española Osasuna Ibar empataron 1 a 1 y en la serie italiana Lazio venció 3 a 1 al Torino para hoy día para quienes siguen la UEFA Champions League desde las 2 y 45 se completan partidos de los de los octavos de final Juventus de Italia enfrenta a Porto de Portugal el campeón inglés recibe al Sevilla de España también en la Copa Libertadores nos vamos a Sudamérica continúa la fase de grupos en su segunda semana desde las 3 y 30 de la tarde Melgar de Arequipa Perú recibe AMLEC de Ecuador a las 5 de la tarde el Botafogo de Brasil versus Estudiantes de la Plata de Argentina y a las 5 y 45 de la noche Barcelona de Ecuador versus Atlético Nacional de Medellín de Guta el actual campeón de la Copa Libertadores y hablando de Liga de Campeones ahora nos vamos a Boca desde las 7 de la noche atención Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México recibe a Vancouver Whitecaps primera vez que el equipo de Vancouver el equipo canadiense logra entrar a esta fase así que es un partido de bastante interés para la afición futbolera de aquí de la ciudad de Vancouver y cerramos con fútbol juvenil del sudamericano su 17 tuvo su tercera jornada el día de ayer resultados Colombia 0 Venezuela 0 Chile 0 Paraguay 2 y Brasil 3 Ecuador 0 de esta manera queda así la clasificación Brasil primer lugar con 7 puntos Chile 2 Paraguay 3 con 5 puntos Colombia 4 cierran la tabla de posiciones Ecuador y Venezuela con 1 punto la próxima jornada se juega este 16 de marzo el día jueves con los partidos Paraguay Venezuela Chile Ecuador Brasil Colombia es todo por ahora muchas gracias yo soy Cristian y fue un gusto reportar el reporte deportivo de esta mañana un muy buen día hasta pronto muchas gracias son las 8 y 5 de la mañana hasta aquí todas las informaciones que les teníamos previstas para hoy martes 14 de marzo del año 2017 los esperamos mañana miércoles con más información en punto de 7 que tengan un feliz día y que Dios los bendiga